Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Cecilia Estefanía Martín del Campo Hernández y el día de hoy hablaremos de las controversias en los live action de Disney. Como ya sabemos, hay una gran variedad de live action de Disney. Entre ellos... Y estos no son todos los que habrá, ya que Disney tienen planes muchos otros más como... Y por qué tanto drama y tanta controversia con esta nueva modalidad? De seguir sacando películas por parte de Disney. Bueno, como se ha visto reflejado en redes sociales en donde la gente comparte su opinión, nos podemos dar cuenta en que ya están cansados de que Disney ya solamente se dedique a hacer puros live action. Mencionan que ya es deprimente, que ya solo lo hacen por dinero y que Disney ya no es el mismo de antes. También mencionan que la mayor problemática es que, como el público compara sus películas animadas favoritas de la infancia con estos nuevos remakes, se molestan mucho al ver que no son iguales y algunas nada parecidas y le echan la culpa a la llamada inclusión forzada. La inclusión forzada es un concepto acuñado principalmente en internet. Se refiere a la representación obligatoria de personajes que pertenecen a algún grupo minoritario. Y como ya mencionaba, el término de inclusión forzada lo usan quienes se sienten molestos por el cambio en las narrativas argumentales de los medios audiovisuales. Ahora, veremos algunos ejemplos de las muchas veces en las que el público se quedó insatisfecho con el resultado de estos live action. Empezando con la película de Mulan, en el que no apareció el personaje favorito de muchos, Mushu, y habían canciones inexistentes y cambios en la historia. En el Rey León, debido a que la mayor parte se utilizó la técnica VRAR, realidad virtual y realidad aumentada, la gente mencionó que los animales se veían demasiado reales, tanto así que no demostraban ninguna expresión facial. En La Bella y la Bestia se quejan de que no les gustó la actuación de Emma Watson, actriz de la protagonista Bella, y comentan que ella no sabe cantar y que el autotune en sus canciones es extremo y muy notable. En la nueva adaptación de Peter Pan, llamada Peter Pan y Wendy, mencionan que es una adaptación súper aburrida y que tiene inclusión forzada. En el personaje de Peter Pan, interpretada por el actor Alexander Molony, un joven de Tess Morena, y también en el personaje de Campanita, interpretada por la actriz Yara Shahiri, una mujer de Tess Morena. En La Sirenita, fue un escándalo cuando avisaron que la interpretaría la actriz de Tess Morena, Halle Bailey, nuevamente por la llamada inclusión forzada. La cantidad de racismo y discriminación que recibió la actriz fue horrible, pero ella no se enfocó en lo malo, fue positiva y la motivó ver los videos de las niñas pequeñas de Tess Morena que reaccionaban al tráiler de live action de La Sirenita, y poder sentirse identificadas con ella, por compartir el mismo o similar color de piel. Aunque también fueron criticados los animales que aparecen en la historia, debido a que su animación no le agradó al público. En Blancanieves y los Siete Enanos, película que ni siquiera ha tenido su estreno y ya está llena de críticas y disgustos por parte del público, molestos por el físico y actitud de la actriz de Tess Morena que interpretará a Blancanieves, Rachel Ziegler, molestos debido a que su nombre lo dice Blancanieves, porque es blanca como la nieve. Pero este ya no es su mayor conflicto, ya que ahora es odiada por los comentarios que la actriz ha estado diciendo en torno a la producción, mencionando cosas como que la película animada original era extraña y que la adaptación de acción real no sería parecida en nada a la película que Walt Disney produjo de principio a fin. Además, Disney no tendría príncipe en esta versión. En cambio, Andrew Burnap interpretaría el papel de Jonathan en la nueva versión. Y dijo que la película no era una historia de amor y que Blancanieves no sería salvada por un príncipe. También dice, ya no es 1937 y escribimos absolutamente una Blancanieves que el príncipe no la salvará y no soñará con el verdadero amor. Ella sueña con convertirse en la líder que sabe que puede ser. La gente ya odia la película sin siquiera verla. Odian que Blancanieves sea morena, la inclusión forzada, los comentarios de Rachel Ziegler. Que no vaya a aparecer el príncipe y que encima tampoco aparecerán los siete enanos, siendo reemplazados por seres mágicos. Incluso se está empezando a rumorear que Disney acaba de despedir a Rachel Ziegler. Y que si no es así, lo más seguro es que no la vuelvan a contratar. En conclusión, a la gente nunca le va a aparecer nada perfecto. En mi opinión personal, pienso que cualquier actor o actriz, sea de cualquier color o etnia, puede interpretar a un personaje. Siempre y cuando no afecten la historia. Por ejemplo, ¿quién nos dice que las sirenas son blancas? Bien podrían ser azules o moradas. Pero donde sí creo que afectaría un poco serían Blancanieves y los siete enanos. Ya que como ya les mencionaba, la misma historia lo dice. Porque Blancanieves es llamada así, ya que es una chica, blanca como la nieve. Y en respecto a las adaptaciones, a veces la gente no quiere que la historia que ya conoce cambie. Pero a veces hay que ser de mente abierta, ya que nos podemos llegar a sorprender con las diferentes adaptaciones que se lleguen a hacer. Aunque por ejemplo, en caso de Blancanieves y los siete enanos, pienso que pudieron adaptarla en una versión en donde sí aparecieran los enanos. Ya que así está escrito el cuento y encima le están quitando trabajo a siete enanos al no ponerlos en la historia. Y también me hubiera gustado que el príncipe sí hubiera aparecido. Ya que no porque Blancanieves sueñe con el amor verdadero, significa que va a estar sentada en una silla esperándolo. Por lo que pudieron darle un giro a la historia y que el príncipe se enamorara de ella por su nobleza, su carisma y por ser valiente. Esto es todo, muchas gracias y que tengan lindo día. Adiós. Adiós. Adiós.